Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos como cada día a los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy miércoles 13 de diciembre vamos a comenzar por toda la actualidad e información de la comarca de la Sierra de Cádiz y alrededores por los siguientes titulares. Los grupos municipales de la localidad de Arcos de la Frontera hablan en referencia a la economía arcense. Conocemos la situación actual del campo con el presidente de la cooperativa de Villamartín, Ramón Golgado. Balance positivo de la participación de la Junta de Andalucía en la cumbre del clima en Dubái. Comenzamos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz desplazándonos hasta Arcos de la Frontera para hablar de política y es que ha habido dos ruedas de prensa por parte de dos grupos municipales de la localidad. Vamos a empezar por el Partido Socialista y María José González que contesta al ayuntamiento ante las acusaciones con respecto a la economía. Bueno, viene siendo habitual, mejor dicho, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y de Aipro por parte de nuestro alcalde Miguel Rodríguez y del primer teniente alcalde Leopoldo, pues nos vienen tachando y vienen quejándose y vienen llorando de que hay que ver qué herencia han recibido del Partido Socialista. La verdad es que ya quisiéramos muchos haber recibido una herencia económica como la que han recibido ellos. Y precisamente quiero decirle al señor alcalde, quiero decirle al señor Leopoldo que por más que den ellos ruedas de prensa engañando a la población, diciendo que han heredado una situación económica mala para la ciudad, cada vez que ellos salgan yo voy a salir para demostrar y desmentir sus palabras porque es totalmente falso. Es mentira y está muy feo que un alcalde, un primer teniente alcalde mientan a los ciudadanos de su ciudad. La herencia recibida, que vuelvo a decir, ya quisiéramos muchos haber recibido esa herencia, está compuesta por 11 millones de saldo en los bancos del ayuntamiento. 11 millones de euros. Y lo demuestro con documentos. Yo no hablo por hablar, porque las palabras se las lleva el viento. Yo lo demuestro todo con documentos. Aquí está el acta de arqueo, el 23 de junio del 2023, firmado por el tesorero municipal, interventor accidental, el alcalde saliente, Isidoro Gambín, y el alcalde entrante, Miguel Rodríguez. Y en ello se puede ver, lo tengo incluso más de cerca para que se aprecie mejor, un saldo de 11 millones 588 mil euros. Dinero que no sirve para cometer nuevos gastos, sino dinero que se deja en las cuentas bancarias del ayuntamiento para que puedan pagar facturas, para que luego no salga el señor primer teniente de alcalde diciendo o llorando por las esquinas, diciendo que es que los enseres no se recogen porque no se han pagado la factura. Dinero había. Hemos tenido una liquidación de presupuesto en el año 2021, donde el remanente de tesorería era de más de 7 millones de euros. Y lo demuestro con papeles. Más de 7 millones de euros. En concreto, 7 millones 56 mil euros. Aquí sí que se pueda cometer gastos nuevos. Esto sí que es para poder hacer inversiones y gastos. Hemos dejado una liquidación de presupuesto del año 2022, año que también hemos gestionado el Partido Socialista, por un importe de 6 millones 248 mil euros. Y lo demuestro también con documento. Aquí está la liquidación de presupuesto, firmada además por el señor alcalde actual, Miguel Rodríguez, donde se demuestra que el equipo socialista que gestionó la ciudad de Arco de la Frontera en el año 2022 ha dejado un remanente positivo de más de 6 millones de euros. Seis meses de gobierno, Partido Popular y Aipro, segundo pacto del Partido Popular y Aipro. La fiesta continúa. Una fiesta que ellos gastan y que luego tendremos que volver a pagar entre todos nosotros, como sucedió en el 2015. Casi nos quedamos inalumbrados de Navidad. ¿Y la culpa para quién? ¿Para el PSOE también, señor alcalde, señor Leopoldo? Pero si ustedes mismos decís en la rueda de prensa que es que por la situación económica heredada no teníais dinero para el gasto de iluminación y, sin embargo, estáis vendiendo que va a haber unas fiestas espectaculares. Vamos a ver, ¿hay dinero o no hay dinero? Que los ciudadanos no somos tontos. Si no hay dinero para el alumbrado, ¿cómo es que hay para fiestas? Triste la situación que nos encontramos nosotros en el 2015. Por favor, seáis serios, dejen de insultarnos, dejen que nosotros podamos hacer nuestra tarea de oposición y ustedes simplemente, pues, para lo que se os ha nombrado, para que gestionéis el ayuntamiento. Ya espero que con esto quede saldado el tema de la herencia económica, que no saquen más a la luz este tipo de temas, pero vuelvo a repetir que si lo sacan, aquí estaré yo para rebatirle todos y cada uno de los puntos que pongan sobre la mesa. También habló en rueda de prensa, en materia de política, el Grupo Municipal de Arcos de la Frontera, AIPRO, Alternativa Independiente Progresistas, y vamos a escuchar las palabras de Manuel Erdozain. Nosotros, con lo que son informes del señor interventor general del Ayuntamiento de Arcos, que, por cierto, creo que está fuera de todas sospechas y, de hecho, ha sido interventor de Arcos de la Frontera durante estos últimos años con el Gobierno socialista, con lo cual, lo que ponemos encima de la mesa es lo que sitúa, en este caso, nuestro interventor. ¿Por qué decimos que el señor Gambín miente y lo hace malintencionadamente, queriendo confundir, engañar a la opinión pública? Fíjense ustedes, este es el informe, dos informes, que, sinceramente, se diferencian en muy pocos, en las cantidades. Si cogemos el rótulo inicial, les leo textualmente y dice, informe de intervención del cálculo de la estabilidad presupuestaria, que está ahora muy de moda, que estos días lo estamos viendo en las distintas informaciones nacionales. expedientes del 2022. Y si les enseño este, el mismo informe, pues resulta que el título, informe de intervención de estabilidad presupuestaria, expediente de modificación de crédito 2023, hace unos días. Uno, un año de otro. Primero, segundo, tercero, no lo voy a leer porque me vais a reñir con el tiempo de duración de la rueda de prensa. Y me voy al 2023. Situación que se hacía, que hacía eco el señor alcalde, exalcalde, perdón, referencia, diciendo que el Partido Popular y AIPRO en este tiempo ha situado, en este caso, lo que son el déficit de nuestro ayuntamiento en cinco millones y medio de euros. Es decir, el resultado presupuestario de lo que es, en este caso, el Ayuntamiento de Arcofrenta, de las cuentas del Ayuntamiento, efectivamente aparece aquí en cinco millones y medio de euros. Es que aparece. Hasta aquí, razón, tiene el señor Gambín. Cuando hacemos referencia a esto, yo muy fácil, esto es la diferencia entre los ingresos y los gastos a día de la fecha, noviembre aproximadamente. Eso nos lo dice el señor Gambín. 2023. Pero claro, ahora cogemos el del 2022, que es exactamente el mismo, y resulta que aquí está el cuadrante de ingresos, está el cuadrante de gastos, año 2022, resulta que gobernaba el señor Gambín, este no lo saca, lo vamos a enseñar a ustedes, y resulta que la cifra estaba en nueve millones sesenta y ocho mil euros en negativo. Con lo cual, el déficit estaba cuatro millones por lo alto. Con lo cual, si sacamos la primera conclusión, por lo pronto hemos mejorado. De nueve millones hemos pasado a cinco millones y medio. Pero todavía ahí no se dice toda la verdad. Y es lo que queremos denunciar y que el pueblo quede bien informado a través de ustedes. Resulta que dice el señor interventor, se lo ha puesto usted aquí en rojo, dice lo mismo aquí que en el siguiente informe. Exactamente lo mismo. Para que no tengan dudas, aquí en negrita el mismo informe, el mismo cuadrante y podemos leer exactamente lo mismo. Y dice textualmente, en el presente informe no se realizan ajustes del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, dado que la contabilidad de ingresos del actual presupuesto no se encuentra actualizada. Ello es debido a que la recaudación de ingresos se encuentra concedida, cedida, perdón, mediante encomienda de gestión a la Diputación Provincial de Cádiz. Y a día de la fecha no se cuentan con los datos completos de los ingresos efectivamente recaudados. Por la misma circunstancia, no es factible conocer con total exactitud el valor exacto para establecer la actualidad presupuestaria real al día de la fecha, habiéndose tomado como valor de los ingresos las previsiones iniciales de los presupuestos del 2022. Es decir, el señor Gambín miente porque los ingresos que hay en 2022 no son los que aparecen aquí, que en concreto se elevan a X millones de euros nos vamos a entrar para no estar aquí esta mañana. Eso es lo que tiene que decir el señor Gambín. Y no puede mentir el que ha sido alcalde de Arco a la Frontera. Siguiendo con las últimas precipitaciones, nos hemos ido hasta la cooperativa del campo de la localidad de Viamartín con su presidente Ramón Holgado, que nos hace una valoración de estas últimas lluvias caídas en la Sierra de Cádiz y cómo está la situación actual en el campo. Sí, bueno, haciendo un comentario sobre las últimas lluvias que hemos tenido, tenemos que decir que todas las que han venido las recibimos con gran satisfacción. Ha venido muy bien porque yo creo que tenemos el 60% de los cereales ya sembrados. Este agua pues hace ya un poco lo que es la siembra, con lo cual no va a tener dificultades ninguna todo lo que se ha sembrado. Luego también, bueno, ese 40% que no se ha sembrado, pues también esta humedad, pues la verdad, le ha venido bien. Porque, bueno, no solamente ya se, también se matan las malas hierbas que tiene la tierra y que lógicamente, bueno, van a ser una siembra de unos 15 o 20 días después, ¿no? Dependiendo del tiempo cuando deje. Esto no quiere decir nada. No sabemos si luego los tríos, dependiendo de la primavera que venga, pues unos serán mejor, otros serán peor. Pero la verdad que sí que el agua, hombre, aunque no podemos hablar de que el tema de la sequía sea corregido, en su totalidad, ni mucho menos, porque lógicamente, bueno, como todo el mundo sabe, pues tenemos unos déficits de humedad en el suelo, pues grandísimos. Ahora mismo, hombre, podemos decir que en el caso de la plumometría que ha caído en nuestra zona, pues está en torno entre los, bueno, los sitios que más 70 o 70 y tantos litros y donde menos, pues 50. Yo creo que esto es, ya como yo digo, es, bueno, es el principio para año agrícola, como decimos, ¿no? Bueno, pues ya tiene las ruedas puestas, pero claro, lógicamente es insuficiente y tiene que llover muy mucho para que se pueda corregir el déficit de sequía tan grande que tenemos. Y tenemos que decir, bueno, pues ahora mismo que, bueno, con el tema de los cereales, pues tenemos también un gran inconveniente, no solamente ya por el tiempo por la sequía, por todo esto que esto no dice nada, sino que no sabemos a dónde nos va a llevar el año agrícola, pero lo que sí es verdad es que ahora mismo tenemos una situación de mercado catastrófica, yo diría que no catastrófica, sino todavía aún mucho peor. Consecuencia de esta catástrofe de mercado, pues viene adolecida de, bueno, de esas importaciones que están viniendo de Ucrania, donde todos los trigos blandos, que son los que más nos perjudican, porque son los que ellos compiten y lo están trayendo a todos los puertos de Europa a unos precios irrisorios, y lógicamente incluso por debajo de los costes de producción de lo que aquí tenemos. Eso está llevando ahora mismo al sector cerealista, ya digo, a una situación catastrófica y que pare ahí, porque se ve que ningún gobierno, por lo menos el nuestro, no da solución a ese problema. La guerra de Ucrania está bien que se ayude y que lo borre todo el mundo, y es lógico, y somos partidarios del sector agrario de ellos, pero lo que no podemos es pagar nosotros la guerra al 100% como está sucediendo en el mercado de los cereales. Volvemos a Arcos de la Frontera para hablar de la gestión actual de estos días en referencia a las delegaciones del Mayor y Salud, y para ello nos vamos a ir con las palabras de la delegada municipal de Arcos de la Frontera, Nieves Huertas. En el día de hoy quería resumir algunas de las actividades que estamos llevando a cabo desde la delegación del mayor. Como sabéis, hace unos días nuestros mayores estuvieron participando en un programa de la emisora municipal de Andalucía, que se llamaba Mayores en la Onda. Consistió en unas jornadas, unos cursos de formación, en las que ellos iban tomando notas y datos y aprendiendo para luego hacer un programa de radio. Bueno, pues ya el curso llegó a su fin y nuestros mayores tuvieron la oportunidad de realizar su programa de radio particular, que lo hicieron en el parador, que tengo que agradecer especialmente su colaboración para dejar al programa toda la accesibilidad, el poder llegar hasta allí y dejar su sala para que nuestros mayores pudieran disfrutar de un día tan importante. Además, tenemos muy buenas referencias, tanto de los mayores como de los que impartieron el curso. Terminaron encantadísimos y desde la EMA nos invitan a poder volver a repetir esta experiencia un poco más adelante, cuando ya ellos estén disponibles. Pero sí que me gustaría felicitar a todas las personas que colaboraron, que estuvieron realizando esas jornadas, esa formación, porque la verdad es que fueron encantadores, se portaron estupendamente y el programa salió a pedir de boca. Entonces, bueno, nuestra más sincera enhorabuena a todos nuestros mayores y, por supuestísimo, agradecer a la EMA la oportunidad de poder tener este curso aquí en Arcos de la Frontera. Siguiendo un poco la misma ruta, en este caso radiofónica, queríamos recordarles que, según teníamos programado desde la delegación del mayor, vamos a ir haciendo una colaboración en el magazine de la mañana de forma mensual, pues con mayores que tengan cositas que contarnos y apostar por ello en cuanto a, bueno, pues el mes pasado, por ejemplo, que fue el día del flamenco. Hablamos de flamenco con el nono y el meinato, que fue un programa, la verdad, muy divertido. Y este mes, este viernes, 15, a las 12 de la mañana, tendremos la oportunidad de seguir con nuestro programa, nuestros mayores cuentan. En este caso, pues vamos a hablar de lo que viene a pasar ahora mismo, que es de nuestra Navidad. Una de las personas que nos va a acompañar, seguro, va a ser Carmelita Temblador, que como bien sabéis todos, es una persona muy vinculada a la Navidad, que seguro que nos va a aportar muchísimo y también estoy convencida de que va a ser un programa muy entretenido y muy ameno. Hablando también de plazos y del centro de día de San Miguel, quería comentaros que estábamos pendientes de la apertura del plazo de solicitudes para la licitación y explotación del VAR del centro de día de San Miguel. Ese plazo tiene más o menos un mes. Animamos a todas las personas que quieran, bueno, pues explotar dichas instalaciones, que son maravillosas, por cierto, que es una barra estupenda, a que presenten su documentación. La documentación hay que presentarla a través de la web del ayuntamiento y ya una vez que cumpla el plazo de presentación de solicitudes, pues se realizará el concurso para saber cuál es la persona que puede explotar dicho VAR. Como os digo, un mes para presentar la documentación. Animamos a todas las personas que estén interesadas a que lo hagan y ya una vez pasada la Navidad haremos el concurso. Quiero también recordaros que cada centro pues tiene sus actividades propias. En esta fecha hacen sus buñuelos, hacen pechiñitos. Entonces, bueno, que actividades no les faltan a nuestros mayores. Me gustaría también recordar que estamos inmersos en una fomentación de la campaña de la vacunación antigripal y de COVID. Como bien sabéis, hemos tenido dos jornadas de puertas abiertas para gente sin cita, mayores de 60 años que así lo quisieran podían acudir para administrarse cualquiera de las dos vacunas. Tuvimos una jornada en el centro de día de San Miguel y otra jornada en la barriada de La Paz, Molino, que fueron las dos muy fructíferas. Hubo un alto porcentaje de gente que fue a vacunar, pero aún así desde la consejería y desde la delegación de salud siguen apostando por estas jornadas de vacunación sin cita. Y como bien anunciamos la semana pasada, tanto en el día de ayer como en el día de hoy se están llevando a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en los dos centros de salud de Arco más grandes. No olvidamos, dejamos un poco al lado el Santiscal. Se están llevando a cabo en Pósito y Barrio Bajo. También la delegada municipal de Turismo, Nieves Huertas, ha realizado un balance bastante positivo en referencia al Puente de la Constitución. ...hotelera que hemos tenido en este pasado, Puente de la Constitución. Si bien en Arco ya venimos realizando actividades previas en el fin de semana, tanto del 2, 3 de diciembre como en el Puente. Me gustaría comentaros que todas las actividades programadas por la delegación de turismo han tenido un altísimo índice de participación. Todas han quedado cubiertas. El primer fin de semana tuvimos la oportunidad de volver a abrir las puertas del Castillo, que sabéis que es uno de los reclamos turísticos más importantes tanto para nuestros vecinos de Arco, como para gente que viene desde fuera. De nuevo tuvo aforo completo. Estuvieron toda la mañana entrando al Castillo, lo cual es de agradecer a la familia que nos lo cede. Como sabéis, vuelvo siempre a recordar la actividad del Castillo. Tiene un número limitado durante el año. Aprovecho para que todo el mundo que quiera conocerlo haga su reserva a través de la delegación de turismo y se les irá llamando a medida que vayan quedando huecos libres. El día de la actividad hay un aforo bastante importante, con lo cual la lista va avanzando de una manera considerable. Como os digo, las actividades a foro completo. Durante el Puente, desde el día 6 hasta el día 10, hemos tenido actividades de senderismo que han sido excepcionales porque hemos tenido la verdad la suerte de tener un tiempo maravilloso. Desde la empresa promotora, que es Turismo Activo, nos han comentado que no ha habido ningún tipo de incidencia. Ha ido todo sobre la marcha y la verdad es que estamos muy contentos de que en este caso, en las actividades de senderismo, el sendero de Arco ocupe el sitio que se merece porque creemos que es un reclamo turístico muy importante en el que vamos a apostar muchísimo desde este equipo de Gobierno. Creemos que hay que poner en marcha todas las actividades de alrededor del casco histórico y os puedo asegurar que no vamos a cesar hasta que pongamos a los senderos de Arco en el sitio donde se merecen. La valoración de la ocupación hotelera, insisto mucho en que es hotelera, ha rondado el 80%. Sabemos que la ocupación real ha sido muy superior, lo que pasa que oficialmente son los datos de los hoteles de Arco. En la oficina de turismo han entrado alrededor de 1.700 personas para recibir información de los sitios donde poder acudir, de las actividades que estaban a disposición del turista. De esas casi 1.700 personas, el 95% han sido españoles, el 5% ha sido del extranjero. Y quiero agradecer siempre a las trabajadoras de la delegación que están dispuestas fines de semana, tardes abiertos, para darle información al turista, para que puedan conocer nuestro pueblo, para darle valor al turismo de Arco de la Frontera. Y, como digo, agradecer siempre la labor de las trabajadoras de la delegación de turismo porque hacen un esfuerzo importantísimo, atienden maravillosamente y, vuelvo a insistir, agradecimiento pleno. Continuamos con Noticias Sierra de Cádiz. Ahora, a nivel autonómico, seguimos hablando de la Cumbre del Clima que se está realizando estos días en Dubái y la participación también por parte de Andalucía. Vamos a escuchar la valoración en dicha cumbre del portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco. Otra vez Andalucía es la única comunidad autónoma que asiste con su máxima representación, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza. La verdad que la presencia de Juanma Moreno en esta cumbre ha sido reconocida tanto por organismos ambientales a nivel internacional como por otras regiones del resto de Europa, del resto del mundo, incluso otros países. La agenda ha sido muy intensa. El papel del presidente de la Junta de Andalucía como vicepresidente del Comité de las Regiones le ha otorgado también una visibilidad especial que desde la Junta hemos aprovechado, en primer lugar, para reafirmar nuestros compromisos ambientales. Hoy en día la transición energética en Andalucía es ya una realidad. Más del 62% de la energía que se produce en nuestra comunidad autónoma viene de origen renovable y, además, nuestros compromisos climáticos son evidentes. Tenemos ese horizonte del año 2030 al que nos comprometemos a seguir reduciendo nuestras emisiones de dióxido de carbono y lo hacemos con multitud de herramientas que el Gobierno andaluz está poniendo en marcha, articuladas todas en nuestro Plan de Acción por el Clima. Medidas como, por ejemplo, ese mapa clima que el presidente tuvo la oportunidad de presentar en el ámbito de la COP y que permite de una manera muy intuitiva, de una manera muy accesible, conocer cuál es la realidad climática de cada municipio de Andalucía. Todos los parámetros tales como la pluviometría, la temperatura, las huellas de carbono que cada municipio tiene, con el objetivo de que los andaluces seamos conscientes de que el cambio climático está aquí, de que el cambio climático es una realidad que azota nuestro territorio, que azota nuestro día, pero que a la vez ha de convertirse en una oportunidad adaptándonos, luchando contra el mismo, creando empleo verde y transformando nuestra economía. Como digo, a eso hemos venido a la COP, hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos con miembros de la Comisión Europea, el propio comisario, de participar con la vicepresidenta también del Gobierno de España. Hemos tenido la oportunidad de mantener un encuentro al más alto nivel con el ministro del Interior de Emiratos Árabes Unidos. Nos hemos reunido con la secretaria general de la UICN, una de las organizaciones ambientales más importantes de todo el planeta. En definitiva, una extensa agenda que se ha alargado a lo largo de estos últimos días y que ha vuelto a poner de manifiesto el interés que tiene Andalucía de seguir liderando las políticas ambientales, de transición energética en el contexto nacional e internacional y de seguir consolidando con nuestro presidente Juanma Moreno a la cabeza, ese papel relevante que entendemos que Andalucía ha de jugar de cara al futuro. Vamos ahora a dar paso a la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuente toda la última hora en referencia al tiempo para estos días que parece que vamos a seguir con bajada de temperaturas y algo de precipitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy bajan las temperaturas notablemente en la península de Baleares de forma más acusada en zonas de montaña y también en el sureste peninsular. Tenemos hoy viento fuerte en Ampurdán, en Pirineos, en el Valle del Ebro, en el norte de Baleares y litoral cantábrico. Aviso naranja por vientos costeros de fuerza 8 y olas de 5 a 6 metros en el litoral cantábrico oriental y por rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el sur de Tarragona y en el norte de Castellón. Durante esta tarde las precipitaciones ya solo se esperan en el extremo norte donde continuarán mañana por la mañana más intensas y abundantes en el litoral cantábrico y serán en forma de nieve en Pirineos. En el mapa de superficie podemos observar cómo en los próximos días se impone el anticiclón, se espera por tanto tiempo estable y seco y las temperaturas subirán el viernes. En las últimas horas el frente ha cruzado la península dejando nubes desplazándose de noroeste a sureste y dejando algunas precipitaciones a su paso y tras el paso del frente se abren claros pero con nubes granuladas en el norte de la península, consecuencia del aire frío y de los vientos húmedos del norte y del noroeste. Esta tarde en el extremo norte se espera una situación postfrontal con precipitaciones más abundantes en el litoral cantábrico, en el nordeste de Cataluña se esperan también chubascos, la cota de nieve en Pirineos baja hasta los 1.100-1.500 metros. Apertura de grandes claros en el resto y en Canarias intervalos de nubes altas y calima. Hoy tendremos máximas de 9 grados en Lugo y en León y 14 en Jaén. Mañana continuarán las precipitaciones en el extremo norte siendo más intensas en el cantábrico oriental y en Pirineos aquí con cota de nieve que irá subiendo hasta los 1.200-1.600 metros. Continuará Cierzo fuerte en el Ebro, la tramontana en Ampurdán y en Pirineos. Por la tarde disminuyen las precipitaciones del norte, cielo despejado en el resto y en Canarias se disipa la calima. Mañana las temperaturas seguirán bajando en la mayor parte de la península y de los archipiélagos. Máximas mañana de 6 grados en Segovia, 11 en Albacete mínimas de 0 en Palencia y 6 en Sevilla. Esto es todo. Para más información pueden consultar nuestra página web. Ya no queda tiempo para más. Hasta aquí toda la información con Noticias Sierra de Cádiz de este miércoles 13 de diciembre del 2023. Como siempre, gracias una vez más por acompañarnos. Un día más y les esperamos con más información y más actualidad mañana aquí a partir de las 9 de la noche con Noticias Sierra de Cádiz. Noticias Sierra de Cádiz. Gracias por ver el video.